Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa de este partidazo tremendo va a jugarse en el Camp Nou por las semifinales de la Champions League entre el Barcelona y el Bayern Múnich, el mejor equipo del mundo visita el Camp Nou y se enfrentará al Barcelona un equipo realmente más que galáctico, el equipo Bayern Múnich y un equipo muy buen equipo con excelentes jugadores como el Barcelona con Neymar y con Suárez y con Messi también y su ex entrenador, Pep Guardiola el que de alguna manera les enseñó cómo jugar así para los costados pero bueno, el Bayern juega de otra manera también con tenencia de pelota, pero va a ser un partido apasionante y ¿qué va a pasar? recordemos que la última vez que se enfrentaron por la Champions League le metió un 7 a 0 en la semifinal anterior, no la otra, 2013-2014 le metió, no, 2012-2013 creo que fue la anterior a esta, la que le metió el 7 a 0 vergonzante y que prácticamente Messi no tocó la pelota hoy veremos cómo se dan las cosas, inclusive el equipo Bayern Múnich, este es mucho mejor que el anterior así que cuidado, encima tiene mejor técnico tienen todo como para como venimos anticipando desde que empezó la Champions, que empezó el año que va a ser el campeón, el Bayern Múnich, muy difícil que a un equipo le pueda hacer sombra el equipo que jugó, le quiso hacer un poquito de sombra el equipo de Porto y cuando fueron ahí a Alemania en 40 minutos le hizo 5 goles y lo pasó por arriba, le pasó con el Tiger por arriba como decimos, es un Tiger ni siquiera un Panzer, es un Tiger el Bayern Múnich que ganó la Liga 3 o 4 fechas antes 5 fechas antes, con 76 puntos le sacó 14 al Volburgo y por el lado del Barcelona con su tridente, Messi, Neymar y Suárez va a ver qué puede hacer pero también la Liga la tiene casi en el bolsillo porque le lleva 2 puntos al equipo del Real de Madrid y sabemos que le quedan 3 partidos contra equipos Real Sociedad todos esos equipos que no existen así que los 6 puntos, los 9 puntos los tiene adentro así que el Real de Madrid no tiene chance de la Liga pero bueno, hablemos un poco de este partido que es el que va a iniciar la fase de semifinales allá recordemos que ganó la Juve así que el Real de Madrid también no la tiene fácil en el Bernabéu y porque es un equipo que defiende bien el equipo de Tevez pero bueno, hoy hablamos de Barcelona, Bayern Múnich que yo le veo muy pocas posibilidades al Barcelona de ganarle a este equipo en uno de los 2 partidos así que bueno, veremos, vamos a las formaciones pero por lo menos el técnico Luis Enrique sacó al otro arquero y puso a Ter Stegen que es un arquero que sabe atajarlo y demás no te atajan una sola pelota así que al otro que trajeron del Mundial de Costa Rica no me acuerdo cuál es, ese que vendía humo no lo ponen más y a Bravo tampoco así que va con Ter Stegen, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Iniesta y después sí jugadores de nivel Rakitic, Messi, Suárez y Neymar después yo los de abajo no los veo bien Iniesta ahí es un gran jugador pero Busquets, Alba, Mascherano, Piqué no están al nivel de Bayern Múnich que va con el mejor arquero del mundo por lejos que es Neuer el segundo Barovero Rafinha, Boateng, Benatia, Bernat Lam, tremendo Sabio, Alonso, Müller Thiago, Gotze o Seuss Tiger para mí va a jugar Gotze y Robert Lewandowski no juega de Berit por lo menos lo que se dice el árbitro uno de los mejores del mundo Nicola Rizzoli de Italia el Camp Doe de Barcelona en cuanto a las predicciones y los pronósticos le damos un 25% para el Barcelona un 40% para el empate y un 35% para el Bayern Múnich estamos viendo 35, 25, sí, está bien 25 Barça 40 empate y 35 el Bayern de Múnich así que eso es lo que nosotros vemos no vemos chance para nosotros muy escasa de que gane el Barcelona igual tiene buenos jugadores pero hay que hacerle goles al Bayern para estar tranquilo de fase lo tenés que golear y eso es casi imposible aunque a veces le pasó la liga la Bundesliga el Volgur lo hizo 4 así que tenés lugar no lo veo no veo justo el Barcelona que se lo pueda hacer porque físicamente lo doblega totalmente el Bayern de Múnich como ya se mostró con el 7 a 0 pero quizá me equivoque y las cosas cambien lo dudo a la derecha te suscribís al canal abajo tenés para visitarnos en la web nos vemos en la próxima gracias chau ¡Gracias! Gracias.